Me olvidé que ya no estoy contigo Por las noches anciendo las luces del pasillo Me encontré las gomas de tu pelo Y yo me lo recojo pa' que no me vuele el miedo Cuanto hasta tres no logro frenar Y siempre miro donde tú no estás Y hago señales de humo por si me quieres encontrar Y es el aire lo que me impide respirarte Y es el aire que me despierta soñarte Como dice mi compadre Miguel, aprende a vivir Te robé la mirilla de tu puerta Y en la cerradura dejo escrita una etiqueta Haciendo besos por la cabafaja tú ya me pediste espacio Y en la escuela de mi vida me tatué tus labios Cuanto hasta tres no logro frenar Y siempre miro Y es el aire lo que me impide respirarte Y es el aire que me despierta soñarte Como dice mi compadre Miguel, aprende a vivir Y va pasando el tiempo y yo volviéndome a loco Y me iré curando un poco, poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco Y va pasando el tiempo y yo volviéndome a loco Y me iré curando un poco, poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco